Después de haber sido una de las bases productivas de mayores rendimientos en Granma, la CPA Carlos Bastidas comenzó a caer en profunda crisis a inicio de este siglo. Pero siendo la cooperativa más extensa de la provincia, al abarcar cerca de mil hectáreas de tierra, no podía permanecer con improductividad y problemas financieros. La entidad se recupera como parte de las estrategias de Granma para impulsar el programa agroalimentario. El objeto social se amplió y hoy producen viandas potenciando todas las variedades de plátanos que hay en el país, yuca y boniato. El cultivo intercalado permite además elevar rendimientos en hortalizas y también se han hecho fuertes en la producción de granos para sustituir importaciones. Este es un ejemplo de una cooperativa de que cuando se quiere se puede, de que no solo podemos aferrarnos a una sola forma de gestión de la tierra, una sola forma de gestión de la producción, sino que también estas cooperativas, cuando se trabaja, cuando se quiere, pueden aportar. Esta base productiva ha crecido también en el cultivo de frutales, lo que garantiza el abastecimiento a la mini industria para elaborar dulces con destino a la población. Pero lo logrado hasta este momento no es suficiente si se trata de soberanía alimentaria. Hoy los más de 130 socios de la CPA continúan recuperando áreas ociosas que por mucho tiempo estuvieron cubiertas de maleza y marabú. En el lugar que nos encontramos, que es un área que estamos desarrollando marabú, el objetivo fundamental es hacer un módulo pecuario integral donde existan diferentes especies con el lío de alimentación, tanto de los cooperativistas como del pueblo. La Carlos Bastidas tiene un plan para este año de unas 1.500 toneladas de producción total, pero teniendo muchas áreas aún en fomento, la meta futura es superar las 3.000 toneladas. Los volúmenes que se alcanzan han permitido una recuperación gradual en la salud financiera de la entidad y en la calidad de vida y salario de sus trabajadores. Algunos de ellos devengando incluso más de 5.000 pesos en un mes. Esa es la idea de la estrategia, recuperar bases productivas por el bien de la economía cubana y familiar. Es un estímulo, nosotros incorporarnos ese movimiento, tanto como también lo que estamos atravesando, no solamente en el país sino en el mundo, con la escasez de recursos que hay, de insumos productivos. Y nosotros poder sobre esa base aportar todo lo que sea a nuestro alcance para el desarrollo agrícola de la provincia y el país. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!